de la provincia de Santa Cruz. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, adelante, María Belén. Sí, buenas, gracias, gracias, senador Fías, buenas tardes, señor ministro, gracias por su presencia en la Comisión de Salud. Bueno, más allá de que, por supuesto, es súper importante la cuestión sanitaria de nuestro país, es preocupación de todo y cada uno de los municipios, cómo empieza la reactivación, un poco la reactivación económica, ¿no? Y mi consulta va, más allá de que, por supuesto, usted la estuvo explicando cómo se maneja todo esto de reiniciar las actividades y continuación compatibilizar con la cuarentena, ir de a poco flexibilizándola, pero si tuviéramos que definir un procedimiento para que las actividades vuelvan a realizarse en cuestión de tiempos, ¿cómo se tendría que dar el gobierno local, luego el provincial, y posteriormente el nacional, en cuestión de tiempo? Me gustaría si usted pudiera tener una definición respecto de esto. Por otro lado, quería consultarle, en base a la conferencia de prensa del presidente Fernández el 11 de abril, él y sin ánimo de entrar en alguna cuestión con el gobierno hermano de Chile, pero quería consultarle respecto de Chile, a pesar de tener un tercio menos de habitantes, hizo 76.374 pruebas de coronavirus versus Argentina, que hizo 18.000. O sea, eso es 10 veces más que nosotros. Quería saber cuál es el criterio, a qué se debe esto, y por otro lado, a pesar de que en el país hermano de Chile hay más casos positivos que en Argentina, tienen una tasa de mortalidad mucho menor que la nuestra. Usted me podría explicar y bueno, vamos a hacer abuso y uso de su experiencia como embajador de Chile. Y la última pregunta tiene que ver, bueno, estamos entrando ya a los meses más fríos aproximándose el invierno, a ver si hay algún tipo de planificación para esta etapa, ya que es lógico que se produce un aumento de enfermedades respiratorias. Muchas gracias, ministro. La mañana tuve una reunión con el canciller de Chile y con el ministro de salud de Chile, que son amigos míos, justamente para superar, por este mecanismo, justamente para superar este supuesto criterio competitivo de quién está mejor o quién está peor, que nunca fue la intención nuestra, el presidente, por supuesto. No, mire, ellos eligieron un camino distinto porque ellos en verdad jugaron en algún aspecto más parecido a algunos países que prefirieron un cierto gradualismo. Nosotros jugamos mucho más fuerte al aislamiento. Ellos pensaron que en ese gradualismo con el control de este este o más masivo iban a poder manejar los números. Vuelvo a decir, tengo la mejor de las relaciones y el mejor de los afectos. Pero eso que usted decía de Chile, Chile hoy tiene una curva de ascenso de más de 8.000 y pico, de 8.500, tiene 82 muertos, una población de 17 millones, lo que va a ser más alta que la nuestra. No es así, simplemente es una competencia a ver quién tiene más muertos, quién tiene menos. Pero los sindicales reales son estos que les cuento. Y yo creo que los dos aprendemos de nuestras experiencias las cosas que hicimos mal. Por eso hoy compartíamos en qué nos parecía a nosotros que nos ha habido mejor y en qué nos parecía a ellos que nos ha habido mejor. Pero no solo lo que hacía, no como una competencia, sino como una colaboración y una comunicación. Eso por un lado. Después, usted me decía el tiempo de actividad. Mire, esto tiene fase. La primera fase la estamos terminando. Nosotros tenemos un plan que está escrito y obviamente no lo manejamos internamente. Pero el plan es que, bueno, la segunda fase es lo que está por empezar, lo que fue el 26. Que es obviamente empezar a abrir la actividad social y económica. Que los criterios han sido charlados, discutidos con las provincias y se están compartiendo. Las provincias están diciendo, enviándonos ahora, cuál tipo de actividad quieren ellos empezar a iniciar. Y es distinto según provincia y según localidades dentro de cada provincia. Pero todas las provincias grandes lo ponen también. Porque ni va a ser igual, tanto en geografía, ni va a ser igual en cuanto a actividad. Ni en el sentido, obviamente, con la responsabilidad que tenemos todos, no participan todos. Los gobernantes locales, los gobernantes municipales y los gobernantes de los nacionales. Pero justamente el criterio, hay un criterio compartido en las partes. Y si no, no va bien, que no tenga ninguna duda que no significa que solo ni no va bien. Y no bien significa que mantengamos controlada, como dije en un momento, el alemán. Hasta que no, encima, y en otros países cuando esto sucede. Así que ese es más o menos el plan estratégico. Como digo, estamos entrando en la segunda fase. Lamentablemente, yo entiendo que uno tiene incertidumbre cuando no se ha terminado de la película. Pero tampoco es más ganante. No es tiempo, ¿no es cierto? Como dije recién. Los que creían que ya habían terminado, porque estaban en la novela mucho más adelante que nosotros, están dando marcha atrás. La verdad. La ventaja nuestra es que venimos, como dije, menos mal que ellos. Y a su vez que posiblemente tengamos acceso a alguna información, a algún medicamento, a alguna forma de combatir mejor que la que tuvieron ellos. Estamos haciendo varios estudios del departamento de Argentina. Hemos sido elegidos como uno de los países que hacen sus estudios mundialmente. Estamos haciendo los protocolos para hacer esos tratamientos en el país. Totalmente sistematizado para ver cuáles son sus resultados. Yo no quiero hablar de esto, pero estamos tratando, por ejemplo, una experimenta para consuelos de personas que hayan padecido de enfermedad. Y eso hay en algún centro privado y en algún centro público, por ejemplo, que lo que lo está haciendo hoy. Estamos trabajando con el modo derivado de Córdoba. Porque, bueno, estamos también nosotros poniendo nuestro sistema científico, tecnológico detrás. Ustedes vieron otro día el éxito que tuvo el Margarán con alguna identificación del tipo de genoma de los virus. Pero son todas incertidumbres. Yo no le puedo decir mucho más que lo que le estoy diciendo. Soy optimista. Pero soy optimista por la forma que estamos trabajando con los argentinos. Y ojalá podamos seguir así hasta el final. Me faltó la de si están planificando para los meses de frío que se vienen, que están teniendo en cuenta algo más. El año pasado murieron por la influenza en la Argentina 31.500 personas. 500 no están seguros, pero 31.000 y fracción. Un número importante, como usted se da cuenta. Pese a que había vacunado, está bien que suena un año que no se vacunó demasiado. ¿Cuál es la diferencia que tenemos este año? Para creer yo que esa cifra va a ser mucho menos. Primero, estamos vacunando más y antes. Empezamos a vacunar 20 días antes. Segundo, con el miedo o con lo que sea, con la efectividad de los niveles locales, hay una demanda terrible de vacunas. Nosotros hemos distribuido a las provincias más de la mitad de la vacuna para adultos y el 80% de la vacuna pediátrica para la gripe. Y las provincias están pidiéndonos más, más semanas, pues está bien. Es simplemente que se fabrican alrededor de 800, un millón de dosis por semana, así que faltan todavía una semana para tener todas las que compramos, que son como 2 millones más que lo que se compró el año pasado. Creo que vamos a llegar mejor vacunados y vamos a llegar con más prevención porque la hilación en el todo también ayuda a que las otras enfermedades respiratorias se caen. Entonces, es una presunción por efecto de la vacuna mejor y por efecto de esto. Pero, obviamente, lo que usted dijo es lo que actualmente pasa. En el invierno se combinan, se fortifican a los virus habituales. Les conté la cantidad de muertes que tuvo el año pasado y luego de ellos se le agrega en este caso una nueva pandemia. Así que por eso mismo estamos preparando todo y no nos sobra nada y pese a que tenemos muchos recursos todavía ociosos, lo queremos conservar así, para por si llega, estar mejor preparado. Perfecto. Le pasamos la palabra a la senadora María Occiel.